Es difícil de entender, te cansas al andar, no te parece bien, y siempre estás quejándote por punterías, ves, te vas a atragantar cuando veas venir las hostias que te da, amigo es la vida, ese gran invento. Es un drama, es una fan de ser más, una batalla perdida, es una escena, es una trampa mortal, una luz medio fundida. Es buena idea vervenir las letras, darte la vuelta y seguir en pie, es una suerte que después de todo haya seguido la vida. Es una cárcel de aire, llena de francotiradores, es un nido en la garganta que no te deja cantar. Me pido entre estos chicos que empiezo yo y luego de buscar una salida a una puerta hacia el próximo error. Baja el listón un poco más, Busca un rincón para llorar. Baja el listón un poco más, Música Y aunque a veces quedara por cantar hasta quedar sin aliento Es una suerte que después de todo no estés medio muerto Y aunque eres como el explosivo plástico y nunca reconozcas las caídas Es una suerte que después de todo hayas herido la vida Es una carcel de aire llena de francotiradores Es un nudo en la garganta que no te deja cantar Te pillo en mis tóxicos que pienso yo y luego de buscar una salida Una puerta hacia el próximo error ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!